de tres minutos por cada uno. Van a escuchar una campana, la campana, el cronómetro va a estar en la pantalla, pero la campana significa que faltan 30 segundos, no que el tiempo se agotó, que les faltan 30 segundos y esto es para preparar un cierre. Después de que se acaben los tres minutos, exactamente los que tengo en pantalla, cuando se acaben esos tres minutos, ahí sí les voy a pedir por favor que se detengan y si no, pues tendrán que cortar el audio los compañeros que están en cabina. La presentación será de tres minutos, pero después de esa ronda de presentación y presentación, vamos a ir con la pregunta abierta por supuesto para permitirles a ellos explicar y contextualizar. La respuesta de cada uno será de dos minutos, dos minutos para responder ambos la pregunta y luego en un siguiente ejercicio será un minuto de réplica y un minuto de contraréplica. Si están claras las cosas, yo les pregunto a los dos, ¿están claras las reglas? Los presento, está Javier Gutiérrez Vidal, este presidente municipal de Acción Nacional, o de Acción Nacional Municipal más bien, ¿no? Presidente de Acción Nacional Municipal. Muy buenas noches, gracias de nuevo a 66, el señor Cabada, a ti personalmente por recibirnos esta noche. Gracias, está el licenciado Juan Manuel Molina, el ex coordinador municipal del partido Movimiento Ciudadano. Así es, pues gracias por la invitación Javier y pues aquí estamos listos, listos para esta plática. El tema central y ahorita vamos a ir con el tema, pero antes vamos a ir con la presentación, ya lo planteamos. La presentación se ha tirado que volado y llegó el acuerdo, el que empezaba y por eso presenté también primero al presidente de Acción Nacional. Javier Gutiérrez Vidal, tiene usted tres minutos para presentación en el sentido de por qué usted está aquí en este debate y por qué además, la postura ideológica que viene a representar debe de ser defendida en la forma que usted crea. Corre el tiempo con tres minutos, por favor. Muy amable, muchísimas gracias. Efectivamente, en Acción Nacional creemos en el humanismo político y como tal, este humanismo político tiene cuatro pilares propios de la vida pública que es lo que esperamos nosotros que perdure. Es, primeramente, la búsqueda del bien común. Segundo, el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. Tercero, la solidaridad como una forma de actuar de la propia sociedad y del gobierno. Y finalmente, la subsidiariedad, que es lo que tiene mucho que ver con estos conceptos e iniciativas de APPs que están en una manera de discusión a través del dictamen número 62 del Congreso local, donde sin duda en la Acción Nacional defendemos el derecho de la sociedad a ser libre en su trabajo, ser libre en su inversión y que el gobierno solamente debe hacer aquello que por ley o por mandato constitucional deba realizar y segundo, aquello que el ciudadano no pueda hacer. Esto es una forma subsidiaria, atender las necesidades de la comunidad. De igual manera, confiamos en la iniciativa privada, confiamos en inversión privada para ser coadyuvante con el gobierno del Estado, en este caso, en la resolución de los problemas que aquejan a la ciudadanía. Y bueno, muy en boga el tema del agua. Sin duda que para Baja California en pleno, el tema del agua es todo un tema, más en la zona costa, donde sabemos que hay tandeos, que hay ocasiones en que no hay agua en las tuberías por falta del vital líquido en las comisiones potabilizadoras y que son las que dotan a los ciudadanos de este servicio. Y sabemos también entonces que ante esta necesidad el gobierno del Estado ha buscado alternativas de solución, alternativas que son costosas y que sin duda necesitan pues de instrumentos accesibles para poder realizarse. Y se encontró en la APP, la Asociación Pública y Privada, una forma ideal para buscar y obtener que haya inversión privada para dotar al Estado del vital líquido y este pueda distribuirlo a la ciudadanía. Por eso, esas Asociaciones Público-Privadas dan origen en el Estado en esta nueva forma en el año 2014 y bueno, se viene a concretar a través de contratos y convenios que han sido puestos a consideración del Congreso y aprobados en el dictamen número 62 por 21 votos contra 3 y 1 abstención. Lo que habla de una mayoría abrumadora y con la participación de diputados de varios partidos políticos. Muchas gracias. Muy bien, ahí están los tres minutos de presentación en el marco ideológico y de la persona que habla de parte de Javier Gutiérrez Vidal. Escuchamos igual esos tres minutos de presentación y del marco de referencia del licenciado Juan Manuel Molina. Tres minutos. Bueno, pues muchas gracias. Hemos platicado el tema ahorita que propiamente nos trae a esta mesa no es propiamente. La ley del agua. La ley del agua fue derogada debido a una presión social que se hizo a raíz de múltiples reclamos justos de la ciudadanía que se materializaron en la presencia de miles y miles de ciudadanos en las plazas de gobierno de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Un suceso no visto en décadas en donde sale una ciudadanía a exigirle a su gobierno que cumpla, que cumpla con sus compromisos. El tema que estamos el día de hoy tratando es la privatización del agua, la privatización de un derecho humano en Baja California que se pretende por parte de quienes en el Congreso obtuvieron una mayoría y que de alguna manera pues vinieron a apoyar una iniciativa del Poder Ejecutivo en el sentido de crear la posibilidad legal de dar a las empresas privadas el uso, explotación y aprovechamiento de un recurso que ellos mismos reconocen que adolecemos del agua. Hay millones de seres humanos alrededor del mundo que no poseen la cantidad suficiente del vital líquido, ya no digamos para vivir sino para sobrevivir. Hay tratados internacionales, al menos 15 tratados internacionales que contemplan al agua como un derecho humano. El artículo cuarto de la Constitución General de la República establece el derecho constitucional al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y luego dice, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. La Organización de las Naciones Unidas en la resolución 64.292 estableció también muy claramente que el agua y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos. Sin agua no hay vida. Y así podría continuar citando una serie de disposiciones de corte convencional, de corte nacional en donde se reconoce el agua como el precursor de diversos derechos como el alimentario, como el derecho a la salud y bueno, aquí estamos en una confrontación de ideas respecto a si es posible que el gobierno conceda a empresas particulares, porque eso es lo que está aquí cuestionando la ciudadanía, si es válido que particulares vengan a explotar un derecho humano y si miles de millones de pesos que se dejará de percibir el Estado, vendrán a ser la ganancia de determinadas empresas particulares que ellos deciden por la vía que corresponda a quienes son. Ahí se acabó, esa segunda campana quiere decir que el tiempo se acabó. Esto para asentar la dinámica porque efectivamente son ciudadanos que están aquí dando ideas, pero independientemente que estén acostumbrados a lo mejor a las entrevistas, el formato del debate, yo les quiero compartir. La cámara 1 es para el señor Gutiérrez Hidal, la cámara 4 es para el señor Molina, el monitor que tienen enfrente es para que de reojo puedan ver el tiempo y quizá son, perdón, la cámara 2 es para Molina y quizá puedan concentrarse, su servidor está nada más dando la palabra, haciendo los planteamientos, puedan dirigirse más a las cámaras porque es finalmente la ciudadanía que está del otro lado quien pues está interesada en el tema de tener más elementos para fortalecer o por qué no decirlo, fortalecer o cambiar la opinión que ya tengan en cualquiera de las posturas. También decir a la gente en redes sociales, haremos la dinámica como es normal, tomar la fotografía, leer sus comentarios, les pedimos encarecidamente como nos han ayudado mucho, omitiendo groserías por respeto al televidente ya que estas publicaciones no van a estar siendo transmitidas aquí en televisión y puede usted hacer comentarios en libertad, críticas o lo que guste, pero sí pedirle esa parte de cuidar las groserías, evitarlas por favor. Entonces vamos, esa fue la presentación, vamos con la primera pregunta y es, les decía yo del sentido común, el decreto 57, este que genera polémica, ¿por qué sí o por qué no debe estar publicado o bien, si lo consideran al revés, debe de quitarse de este ejercicio después de abrogada la ley? Dejando en claro, ya lo dijeron los dos, que la ley del agua quedó abrogada, pero el decreto 57 en particular, ¿por qué sí y por qué no? Empezó la presentación Gutiérrez Vidal, ahora empieza la respuesta, licenciado Molina. Dos minutos. Sí, mira, primero que nada, pues privatizar es privatizar. La Real Academia Española ha establecido que privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. La manifestación ciudadana se dejó vertir en el sentido de que si tenemos poca agua, ¿por qué la vamos a entregar a las empresas particulares? ¿Por qué el Estado está abdicando a su obligación de proporcionarnos el líquido vital suficiente para la vida humana, para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas y para la sobrevivencia, como se han dicho en tratados internacionales? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por qué llega a un día 19 de diciembre y a la par de aprobar la ley del agua, también se aprueba este decreto en donde se refrenan contratos con empresas para la administración, aprovechamiento y explotación de las desaladoras de una planta potabilizadora en Tecate, de la red pluvial de Mexicali y de la distribución del agua en Ensenada? ¿Por qué tomar una decisión de ese tipo cuando en realidad se trata de una situación de emergencia, se trata de una situación prácticamente de crisis y se opta por la salida fácil aparente, entregarle empresas durante 39 años, algunas de ellas la administración y la explotación del agua? Cuando lo que pudieron o debieron de haber hecho, como la Organización de las Naciones Unidas lo ha establecido, es acudir a organismos internacionales, al Banco Interamericano de Desarrollo, si dicen que no había recursos económicos en el estado de Baja California, se pudo haber acudido a estas organizaciones internacionales para poder encontrar la manera de preservar el agua bajo administración estatal, que sí lo podían hacer y aparentemente toman la salida fácil, que es entregarlo a empresas particulares, pero lo más importante es que ahorita inclusive nos estamos dando cuenta de que hay particulares involucrados en estas empresas con lazos políticos y lazos familiares de diferentes autoridades del gobierno, sobre todo del gobierno de Acción Nacional en varios municipios. El decreto no debe de prevalecer. Muy bien, ahí está la respuesta, con dos minutos, licenciado Molina, escuchamos ahora la respuesta de Gutiérrez Vidal, dos minutos, misma pregunta. Sí, de entrada yo creo que el licenciado Molina está de acuerdo conmigo, que el que afirma tiene que aprobar, entonces esas aseveraciones finales esperaría ver las pruebas. ¿Por qué el dictamen 62 emitido por el Congreso debe prevalecer? Simple y sencillamente porque no tiene que ver o no emana la ley de agua, o sea, la ley de agua fue otro ordenamiento. Este dictamen 62 tiene que ver con la aprobación en el año de 2014 de la ley de asociaciones públicos privadas para el estado de California del 22 de agosto de 2014, así que incluso el licenciado Molina, siendo diputado, aprobó, él votó a favor de esta ley, y que establece las condiciones en que el estado puede realizar asociaciones públicos privadas, que, perdón, quiero creer que el licenciado Molina está confundido entre lo que es una asociación público-privada y lo que es una privatización, porque si bien es cierto, él enfatiza en privatización, no, y él sabe como abogado que las asociaciones públicos privadas son un instrumento diferente, tan lo sabe que él votó por la nueva ley, y esta nueva ley establecía simple y sencillamente que los contratos de asociaciones públicos privadas no pasaban por el Congreso. La diferencia ocurre en el año 2016, cuando a nivel federal se emite la ley de disciplina financiera, y esta ley de disciplina financiera señala los convenios y los contratos de APP como una deuda pública, y entonces el gobierno del estado pasa por el tamiz del Congreso local sus contratos que ya tenía en la asociación público-privada de acuerdo a la ley de 2014. El por qué, dónde está todo el antecedente y cómo se lleva a cabo, pues habría que bastaría leer el propio dictamen, que trae un amplio, un amplio descripción de antecedentes, y tan es amplio y explícito y claro que el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Montoya, votó a favor también de esta iniciativa. Ahí están los dos minutos, vamos a tener un minuto para réplica, así como un minuto para contrarreplica, licenciado Molina, un minuto. Sí, mira, rápidamente te diré de que efectivamente como manifiesta Gutiérrez Vidal, se aprobó una ley de asociaciones públicos privadas, y se aprobó, y en la Gaceta Parlamentaria está inclusive, que esa iniciativa, esa ley, no fue para concesionar derechos humanos, como podría ser el agua o la administración de justicia. En la iniciativa del Ejecutivo, muy claramente se decía que veían conveniente ampliar y completar la regulación para establecer reglas clasificadas, para planear, aprobar y contratar proyectos de hospitales, centros de redactación, autopistas, escuelas, centros deportivos, plantas de tratamientos, transporte urbano, por mencionar algunos, jamás se habló de privatizar. ¿Por qué es privatizar? Es lo que ha querido hacer el Ejecutivo con el apoyo de sus diputados en el Congreso. Job Montoya se equivocó, Job Montoya rectificó y Job Montoya planteó una ruta de salida antes que el Ejecutivo, y Movimiento Ciudadano tiene una postura a ninguna ciudad de estar en contra de este tipo de medidas, como sucedió en el tema de la reforma energética, o como sucedió en el tema, en este caso específico, del tema del agua en Baja Cali. Muy bien, ahí está el minuto, un minuto para contraréplica. El problema es el tema de derechos humanos, licenciado, porque si no entendemos que lo que está haciendo, que está buscando el gobierno del Estado, y los señores diputados que votaron, incluyendo Job Montoya a favor de este dictamen, es buscar garantizar el derecho humano a los Baja Californianos de tener agua, digo, pues nosotros estamos equivocados. No le están concesionando o entregando, es absolutamente absurdo pensar que se está entregando el agua a un particular. Las asociaciones públicos privadas, para hacer estas desalineadoras a las que estamos refiriendo, son empresas particulares que van a invertir recursos particulares para extraer agua marina del subsuelo, y vendérsela al gobierno del Estado, para que éste pueda a la vez entregarla y distribuirlo a los Baja Californianos. Luego, entonces, no hay tan privatización. El propio, así está en los contratos, el propio gobierno del Estado seguirá siendo quien distribuye el agua, quien la lleve, quien vea que esté limpia, quien atienda los fugas, quien atienda todo lo referente al sistema de aguas que ya hace en la zona costa, igual que en México. Ahí estuvo esta primera ronda, donde se presentaron con tres minutos cada uno, donde ya se hizo la primera pregunta y respondieron dos minutos cada uno, y réplica y contraréplica, un minuto cada uno. Voy a hacer una pausa y vamos a regresar con otro planteamiento, otra pregunta, que igual tendrán que responder con dos minutos y un minuto agregado para cada quien en réplica y contraréplica. Sus comentarios ya empiezan a verse en redes sociales. Hay una fotografía que, como muchas otras dinámicas que usted ha visto Canal 66 hace, están básicamente dos tipos de emoticon para si usted, además de escribir su comentario, del cual agradecemos encarecidamente, omita groserías. Bueno, aparte de eso, usted puede votar, por así decirlo, para generar una especie de lectura, que será, por supuesto, su lectura, la lectura del público que está viendo el programa y quizá, ¿por qué no?, atendiendo al mismo tiempo las redes sociales. Voy con un corte, regreso con la siguiente ronda. Continuamos en este debate ideológico, posturas, Partido de Acción Nacional, Partido del Gobierno, Partido del Movimiento Ciudadano, desde donde se hizo una crítica al particular decreto 57, este que sobrevivió a la abrogación a la ley del agua y han replanteado en la réplica y contraréplica principalmente y el tiempo que no alcanzó para ahondar sobre la palabra que le generó mucho ruido a la ciudadanía, privatización. Esta pregunta la planteamos, ya la planteamos en el debate anterior, donde la célula, mediante el abogado Rosales y el Congreso, mediante el diputado Torres, la respondieron, dado que los dos hicieron alusión a esta palabra y a ese tema, vamos a preguntar específicamente y, bueno, para esto voy a pedirles de nueva cuenta a mi producción que ponga el reloj en dos minutos y será el turno de iniciar para Gutiérrez Vidal de Acción Nacional. La pregunta es, ¿es privatización o no y por qué? Dos minutos. Sí, cómo no, gracias. Claro que no es privatización, o sea, hay una clara definición entre lo que es una asociación público-privada y la diferenciado con lo que es privatización. Los autores de derecho, y no solamente ellos, sino la ley misma que va estableciendo los conceptos diferentes, completamente diferentes. Yo aquí traje una nota referida al criterio del autor Rodríguez Chirino, que donde dice privatización significa la transmisión de la titularidad de los medios de producción o de la competencia para ejercer determinada actividad del sector público al sector privado. Hay privatización cuando la actividad o la competencia deja de ser pública. Entonces, estamos hablando que es completamente una situación que no ocurre con la asociación público-privada. La asociación público-privada es similar a un contrato donde el gobierno y el particular acuerdan hacer alguna actividad, en este caso desalinar agua, y esa agua que desaline con sus propios recursos. Las empresas, será entregada, es agua de mar, primero hay que entender que no se está extrayendo del subsuelo o de alguna fuente ya ordinaria de agua de la nación. Es agua de mar y será entregado entonces a las comisiones del agua, en este caso la de Tijuana y en Senada, para que se distribuya a la comunidad. No hay privatización, es una asociación donde particulares invierten recursos que el Estado no tiene y que entonces, claro que debe haber una contraprestación al comprarles el agua. Pero sorpresas, y para los que no sepan, el agua ni siquiera la que viene desde Colorado no es gratis. Además, la Comisión Estatal con Agua le vende al gobierno del Estado los metros cúbicos los derechos para poder traer el agua a la ciudad. Entonces, digo, no hay privatización, simple y sencillamente se compran derechos. Muy bien, ahí subieron dos minutos de esa pregunta que le decía, retomamos del debate anterior porque finalmente fue uno de los más sensibles temas en la población, pero además aquí lo hicieron los dos, alusión en la pasada réplica y contraréplica. La pregunta es, ¿es privatización, sí o no y por qué? Dos minutos, licenciado Molina. Por supuesto que es privatización. Hay que leer la Constitución y en la Constitución es muy claramente que las aguas interiores y las aguas nacionales, las que son de los mares territoriales, son propiedad original de la nación. Y si vamos a permitir que empresas particulares le extrañan sea del mar o del subsuelo, pues le estamos entregando un bien de la nación, un bien del Estado a particulares, es privatización. Tiene razón, Javier, tal vez, porque si hay algo que me confunde. Voy a leer algo que no es mío, es en Sonora. Dice, una vez más el PRI afecta a bolsillos de los hermosillenses con privatización de alumbrado público e incremento del agua. Y los diputados de Acción Nacional allá dijeron, hoy el PAN votó en contra de que se privatice el alumbrado y se haga negocio. El PRI en el Congreso concretó la privatización del alumbrado público en Hermosillo, entregando a particulares el control, mantenimiento y manejo total del sistema de alumbrado público durante los próximos 15 años. Los hermosillenses estaremos endeudados. Y lo más preocupante de esta acción, ojo, es que la calidad y la estrategia del alumbrado en la ciudad ya no responderá al interés de los ciudadanos, sino al interés comercial de una empresa, señaló Galván Cázares, el líder estatal del PAN, en Sonora. Y me sorprende que en otros lugares, como en la Ciudad de México, el PAN se oponga a la privatización del agua. En Coahuila se opuso a la privatización del agua. En Veracruz se opuso a la privatización del agua. Y resulta ser que en el estado donde es mayoría, como Baja California, aquí están a favor de privatizar este derecho humano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que pasando el río Colorado el PAN cambia de postura, cambia de ideología, cambia de principios? Porque en Coahuila, durante la administración de Moreira, estuvieron en contra. Y en Veracruz, durante la administración de Duarte, estuvieron en contra. ¿Por qué en Baja California tratan de convencernos de que no es privatización? Insisto, hay que leer la Constitución. Y las aguas nacionales, las aguas anteriores, son propiedad original de la nación. Si se las entregamos a un particular, es privatizar. Un minuto para la réplica, licenciado Gutiérrez Vidal. Sí, cómo no. Desde luego que estamos hablando, de nuevo, de cosas diferentes. O sea, en la asociación público-privada no le entregan absolutamente nada a la empresa privada. La empresa privada construye la planta, y usted lo sabe muy bien, licenciado, y usted aprobó la ley. O sea, la empresa privada construye la planta, genera el servicio del agua y se lo entrega al gobierno, quien hará la distribución a los hogares. O sea, la distribución y el manejo de las aguas sigue siendo rectoría del Estado. No hay tal privatización, no caigamos en engaños, no se trata, simplemente trata de cosas diferentes. Y finalmente, el caso ni de Coahuila, ni de Veracruz, el agua está privatizada. Simple y sencillamente lo verificamos después de la presentación del licenciado Molina aquí, y el agua no está privatizada. Y no solo eso, no aumentó la cantidad, el porcentaje. Que él afirmó en este mismo programa, que era entre 300 y un 400%. Eso es faltar la verdad. Minuto para contraréplica. Licenciado Molina. Sí, mira, vuelvo a lo mismo. Y vas a leer el dictamen número 62 en su primera parte, en donde dentro de las obligaciones que se hace el Estado, habla de la contratación de obligaciones del proyecto Ampliación, Rehabilitación, Modernización, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora La Nopalera en la ciudad de Tecate, Baja California. Esa planta ya existe. Esa planta fue construida con recursos públicos. Y esa planta, de acuerdo a este dictamen número 62, va a ser entregada a una empresa particular, un bien que fue construido con dinero de la gente, con dinero del pueblo, va a ser entregada a una persona particular. La red pluvial de Mexicali ya existe también. Redes pluviales de Mexicali van a ser entregadas a una empresa que se llama Pluviales de Mexicali. La red de distribución del agua en Ensenada ya existe también y va a ser entregada a otra empresa particular también para que la explote durante 15, 20 o más años. Entonces, digo, si yo no estoy leyendo el mismo dictamen o el mismo documento que está leyendo el presidente del PAN, pues entonces puede ser que aquí haya una confusión y que seguramente es de aquel lado. Muy bien. Ahí se acaban los minutos para cada uno, réplica y contrarréplica. Hacemos otra pausa, regresamos con otras preguntas y el ejercicio ya que usted se dio cuenta es cíclico. Dos minutos para cada uno y luego un minuto para cada uno. Regresamos. Gracias por continuar en Contacto Nocturno. Y bueno, decíamos, platicaban aquí con los debatientes el tema del Decreto 57. Usted ya escuchó argumentos en los dos sentidos también sobre el tema de la privatización o no. Usted ha escuchado argumentos, pero hay otro tema que ha hecho mucho ruido y preocupación también en la ciudadanía, en las redes sociales y este tiene que ver con, no particularmente las asociaciones públicos privadas o el decreto, sino particularmente con una empresa, me refiero a la cervecera. La empresa cervecera, ¿por qué sí o por qué no? Ideológicamente me queda claro que habrá muchas cosas técnicas de las cuales no son ustedes responsables, pero ideológicamente, ¿por qué sí o por qué no? No solo la empresa cervecera, sino también las empresas que ahorita ya están dentro del propio decreto a lo mejor, pero que ya están vinculadas al gobierno. Estas empresas que ya existen, ¿por qué sí o por qué no? Y les dejo a ustedes el mencionar a las que yo menciono o cualquier otra de las mismas. Entonces toca el turno en esta pregunta para empezar. El licenciado Molina, tiene dos minutos para responder. Sí, mira, dentro de los tratados internacionales que yo cité, se cita el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una observación número 15, son de organismos de las Naciones Unidas. Y en ese documento en una parte dice, una distribución inadecuada de los recursos puede conducir a una discriminación que quizá no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben redundar de manera desproporcionada en beneficio de los servicios e instalaciones de suministro de agua que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población. Esos recursos deben de invertirse más bien en servicios e instalaciones que redunden en beneficio de un sector más amplio de la población. Aquí estamos hablando de una inversión, así lo han dicho, de más de 400 millones de pesos para la construcción de un acueducto. En donde han hablado de que van a generar aproximadamente 4 mil empleos, pero eso va a ser en la construcción de la planta, pero después dicen que va a haber 750 empleos fijos en esta planta que en lo general va a ser automatizada. Entonces, si hacemos un cálculo así a ojo de pájaro, dirían los macos, pues entonces 400 millones, 750 empleos fijos, pues estarías hablando como que vas a gastar el estado medio millón de pesos para sostener un empleo. Entonces, pues yo no le veo, o sea, no le veo el costo-beneficio como muy parejo. Esta distribución del recurso hídrico, nos dicen que casi no hay y vamos a entregar millones de metros cúbicos a una sola empresa que va a venir a producir y obviamente se va a llevar su producto a otro lado. Viola inclusive esta tesis del Poder Judicial que ha hablado de que este tipo de distribución discriminatoria atenta contra la dignidad humana, dicho sea de paso, la dignidad humana y su respeto es un principio que propala el Partido Acción Nacional. Entonces, si va a haber una distribución inequitativa del agua, porque a una planta cervecera le van a dar millones de metros cúbicos a un costo de 400 millones de pesos del erario público y le niegan o le quieren cortar el agua al resto de la población, ¿dónde está la equidad, dónde está el respeto a la dignidad de la persona? Dos minutos también para la misma pregunta, ¿por qué sí, por qué no esta empresa o cualquier otra de las empresas que se vinculan con el tema del agua? No podemos cejarnos en ver un árbol sin ver el bosque completo, es un absurdo y una mentira de que el acueducto que está pensando o piensa construir el gobierno del Estado con inversión federal hacia la zona donde efectivamente va a estar la cervecería, tenga que ver con exclusividad para esa cervecería, esa cervecería va a arrancar necesitando, entiendo yo los técnicos, te dirán mejor, pero necesitando un millón y medio de metros cúbicos de agua, entiendo yo por la información de la propia cervecería que ya cuentan ellos con los derechos de un millón, que no son más que derechos que adquirió de particulares para poder tener el agua y la Comisión Nacional del Agua le entregue a ellos esa cantidad. El famoso acueducto que efectivamente se planea construir una cantidad de poco menos de 500 millones de pesos, tiene que ver con el desarrollo de una zona, la zona del sur del Valle de Mexicali, concretamente en ese periodo donde efectivamente se va a absentar la cervecería, es una zona que se quiere detonar para que haya desarrollo para los que viven por ahí y además haya otro tipo de negocios. Simplemente sería absurdo pensar que el acueducto es solamente para la cervecería, si el acueducto está pensado con 20 metros cúbicos y la cervecería en su máximo desarrollo, que se tendrá unos años, estaría ocupando solamente siete. Ahí habrá o pasará una estación de tren y habrá otros desarrollos más y obviamente habitacionales y una serie de circunstancias más que requieren agua. El gobierno lo que está haciendo es pensando qué necesita y está poniendo las condiciones para que el desarrollo se pueda dar. Si no hay las condiciones, no solamente la cervecería, si no habría un desarrollo ahí, seguiremos teniendo un lugar árido. Tiempo. Escuchó usted respuestas de dos minutos. Un minuto para repito. Esto se nos ha dicho muchas veces, se nos han dicho en muchas ocasiones. Yo pregunto, ¿qué beneficio nos trajo la construcción de las termoeléctricas en la Rosita? ¿Qué beneficio le trajo la población o en generación de empleos los parques eólicos que están en el área de la Rufosa? Y así podría citar muchas cosas. ¿Qué beneficio nos han traído en realidad si todo el beneficio se lo están llevando sobre todo para Estados Unidos? ¿Aquí qué nos están dejando? Nos están dejando contaminación. Esta planta cervecera no solo va a consumir millones de metros cúbicos de agua, nos va a dejar polución en el Valle de Mexicali. Si sacamos, insisto, la cuenta, en realidad estamos pensando en el costo-beneficio para la población, es ahí donde yo vuelvo a reiterar, la ONU, la Constitución y el Poder Judicial de la Federación ha hablado de ese reparto inequitativo del recurso hídrico. ¿Cómo? ¿Cuándo plantearon la ley del agua a los diputados del Partido de Acción Nacional? Y sí, el de Movimiento Ciudadano también, equivocadamente, votaron a favor de cortarle el agua a los ciudadanos al servicio doméstico y por otro lado a CENES? Muy bien, ahí está el minuto para réplica y contrarréplica. Hoy no está en su posición de oposición. Cuando era miembro del PAN, no había oposición a estos temas, ¿no? Cuando uno es gobierno, tiene que pensar en el desarrollo de la comunidad, en la búsqueda efectivamente del bien común, y el bien común está en las inversiones, el bien común está en los empleos, el bien común está en los satisfactores para el ciudadano. Si no vemos el bien común como eso, estamos cerrados, estamos cerrados, y no es cerrando las posibilidades de inversión como se va a lograr que la gente viva mejor. Es al revés. Si tenemos empleos mejor pagados, si tenemos fuentes de desarrollo, si tenemos espacios para recreativos, si tenemos una serie de acciones que hay que invertir efectivamente en todo el estado para el bien común, es lo que nos va a llevar a tener un mejor estado de vida para todos y cada uno de nosotros. Es lo que aspiramos en Acción Nacional. Muy bien. Ahí está el minuto de Contra Réplica, una disculpa, y decía, escuchando los argumentos, independientemente de que estamos pendientes del tiempo y de las redes sociales, merece dos minutos más, a mi parecer, y lo hago equitativamente para los dos, el tema de las empresas. Toda vez que, particularmente el de la cervecera, ha sido una preocupación de la ciudadanía y que ha quedado reducida esta explicación de parte de los dos lados. La pregunta sería, si no es entonces una empresa cervecera y si no es esta, yo pediría ahí propuestas ante la negativa o la positiva de cuáles otras son las rutas de esta situación, toda vez que ya se habla después de la cervecería. Queda entonces el turno para empezar a licenciado Gutiérrez Vidal. Sí, muy amable. Pues sería prácticamente continuar con la intervención anterior. Tenemos que buscar la manera de que haya inversiones que puedan generar empleo para los más californianos. Sin duda que esta oportunidad de esta cervecera, que de entrada haría 4 mil empleos y luego 750 empleos formales con cotización al Seguro Social y al Infonavit, a trabajadores especializados, bien pagados, sin duda que es un tema atractivo, igual como lo han sido las plantas generadoras de muchas cosas, de energía incluso. Cuando hablan de cerrar empresas, parece a mí que es estar de plano tirando patadas hacia nosotros mismos, porque simple y sencillamente estamos limitando nuestras posibilidades de desarrollo. No todos, no todos tenemos la posibilidad de tener un trabajo profesional, y eso es una realidad, somos pocos los que somos profesionistas, pero también es cierto que hay muchos técnicos, muchos ingenieros, mucha gente que incluso necesita mano de obra y espacios para poderse desarrollar. Por eso, en Acción Nacional estamos de acuerdo con las empresas, con la libre empresa, con el desarrollo de cada una de ellas, porque vienen a dar un beneficio a la comunidad. También estamos apelando a que a través de la Secretaría de Trabajo siempre se garantice que estas empresas tengan un sentido social, un sentido de colaboración con el ciudadano. Es la mejor manera de obtener el bien común, porque finalmente debemos entender que para eso está un gobierno, para eso en Acción Nacional propusimos gente que sabe hacer las cosas para que sepa gobernar y traiga beneficios a la comunidad. No hay de otra, no hay de otra, no es cerrando empresas, no es impidiendo empresas, no es impidiendo desarrollo cómo este Estado va a prosperar. Quien te diga lo contrario, o tiene intereses particulares muy especiales, o te está mintiendo. Nadie puede creer, ciudadano, que cerrando empresas es la manera de desarrollarnos. Dos minutos. Sí, mira, yo creo que valdría la pena que se dieran una vuelta por el Valle de Mexicali de vez en cuando. Yo les recomendaría a quienes saben el gobierno de Acción Nacional y sobre todo a los diputados que un día votan de una manera y otro día les ordenan y votan de otra, que no nos han dado explicaciones por qué, que se dieran una vuelta por la periferia de la ciudad donde la gente no está viviendo, está sobreviviendo. Hay lugares donde no les llegan las redes de distribución de agua. En el Valle de Mexicali están viviendo una crisis seria, desde el proceso de enceptado del canal todoamericano, la negativa de permisos de la Conagua para abrir más pozos y una serie de situaciones que les están pasando, tenemos un Valle de Mexicali en ruinas, el campo se ha caído, no han llegado los apoyos que resultan necesarios para el crecimiento del campo. El Valle de Mexicali se caracteriza por su producción de algodón y otra serie de hortalizas, de legumbres, y ya no está sucediendo, está verdaderamente árido. Entonces, en vez de explotar las riquezas que hemos tenido y que tenemos materialmente en el Valle de Mexicali, le estamos negando a nuestros campesinos, a nuestra gente rural, que se pueda desarrollar bien. Nadie está en contra de que se abran empresas, y mucho menos estamos planteando que se cierren empresas que ya existen. La gente necesita trabajar, por supuesto, pero insisto, 750 empleos fijos para la cantidad de dinero que se va a invertir. Nadie ha dicho, yo es la primera vez que lo escucho, y quisiera ver las pruebas de eso, de que verdaderamente ese acueducto va a ser para detonar un área, porque lo único que ha hablado el gobierno es de la cervecera. Insisto, por un lado, millones de metros cúbicos, y por otro lado, que es algo que yo todavía me cuestiono, cómo es posible que los diputados de Acción Nacional, que hablan del bien común y todo, hayan propuesto en la ya abrogada ley del agua, pero al final de cuentas sostuvieron el punto hasta el final, cortarle el agua a la gente en su casa, violando un derecho humano. No nos han dado explicación de eso. Ahorita me van a contestar, ya la abrogamos. Pues la abrogaron porque se los ordenaron, no porque nos hayan dado razones. Un minuto para réplica. Sí, sin duda no voy a contestar, porque creemos que la ley del agua, habíamos dicho desde un principio que estaba abrogada, que no era tema. Te agradezco, licenciado, que me des la razón. Tú hablas de pobreza, hablas de falta de agua en algunas colonias, y es lo que necesitamos entonces, buscar la manera de llevarles agua, de llevarles trabajo, de llevarles superación, ¿sí? Igual en el tema de los cultivos. Digo, está bien, hay que, yo sí me echo mis vueltas por el valle, soy presidente de un partido en todo el municipio, y voy al valle de San Felipe, pero además de eso tengo familiares que viven en el valle. Sí, efectivamente, necesitamos ver otros cultivos, y por qué negar la posibilidad a los campesinos del valle que hoy siembran trigo, de que puedan cambiar su producción a cebada maltera, que es mejor pagada, está comprobada que el valle medicali sea de muy buena calidad, y que puedan ellos también ser clientes de la cervecera que hoy están queriendo que no se plante. Trae beneficios, no solamente a los trabajadores, también a los campesinos. Un minuto para Contrarreplica. Sí, mira, siguen tratando de confundirnos en este tema, y yo de ninguna manera voy a estar de acuerdo con que se entreguen bienes de la nación. Como no estuvimos de acuerdo, y digo, PAN y PRI se pusieron de acuerdo a nivel nacional para entregar el petróleo a manos particulares, y ahí están los gasolinazos. Ahora nadie quiere resentir la culpa de eso. Y lo mismo nos hicieron cuando fue el tema de la reforma educativa, y las grandes reformas estructurales que han afectado a México, el PAN y el PRI han ido juntos. Y ahora, ¿cómo podemos creerles de que todo esto es en beneficio de la ciudadanía? ¿Por qué no buscar capitales? ¿Por qué no dejar de gastar el dinero en lo que no se debe? ¿Por qué no cortar prerrogativas del gobernador, de los diputados, todo lo que es vehículos, y una serie de gastos innecesarios que el gobierno está haciendo? Ese repartidero de cobijas y despensas no nos trae ningún beneficio, porque en este caso, agua es lo que necesita la gente para poder sobrevivir, agua es lo que necesita la gente para poder desarrollarse, y eso es lo que ustedes le quieren entregar a empresas particulares para que lo exploten. No encuentro la lógica, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Muy bien, ahí escuchamos ya una segunda ronda al tema de la empresa y del agua, se sigue arredondando. Voy a, a lo mejor sin abandonar este tema, plantear una pregunta. El actuar o la opinión del actuar de la sociedad con el gobierno y viceversa, y también el tema de los señalamientos de politización, de partidización, diría yo, o no, en estos movimientos, ya que aquí hay dos partidos representados. Entonces, quisiera primero escuchar la respuesta que abarca por el tiempo, porque tendremos que hacer dos preguntas en una, en tema de sociedad, en tema de manifestaciones, que detonó finalmente el interés de la población en el agua, y particularmente en lo que después se vino, y también ahí mismo la partidización o no. Tengo dos minutos para responder, licenciado Molina. Sí, mira, sí hemos escuchado las críticas que ha hecho el gobierno del estado y el Partido de Acción Nacional a la presencia de militantes de otros partidos en estas manifestaciones que debo de decir, lo movimiento ciudadano está muy, muy contento de ver estas expresiones de la ciudadanía libres, ¿sí? Que han salido a las calles a reclamarle a su gobierno que no cumple, que les cumpla. Y ahora dicen que están infiltrados los partidos políticos, que es un movimiento ciudadano. No lo entiendo. En el PAN de los ochentas, el Partido de Acción Nacional se subió a la lucha de las tarifas eléctricas que entendía el Frente Cívico Mexicalense, el original. Se subió al problema del derrame de la química orgánica en el área de González Ortega, otra lucha social en la que el Partido de Acción Nacional también estuvo. En la lucha de los maestros disidentes en los ochentas, también el Partido de Acción Nacional estuvo. Pero resulta ser que si militantes de otros partidos políticos participan en estas causas ciudadanas, están infiltrados. No lo entiendo. Yo si lo digo abiertamente, en lo personal, fui como ciudadano, porque de uno en uno se hace grande la roncha, y eso es lo que pretendía la ciudadanía, estuve en dos marchas. Yo vi militantes del Partido de Acción Nacional también. Es más, vi a la suplente de la diputada Trini Vaca, a Melisa Saldaña, estuvo en la primera marcha, o solo que haya ido de infiltrada. Pero me parece interesante cómo se critica la participación de los ciudadanos. Yo no creo que ahora tengan un estigma a los ciudadanos por pertenecer a un partido político. Reclamarles deberíamos si no fueran. Porque a final de cuentas, todo es una actividad política. Si se está reclamando por parte de la ciudadanía, la corrección del rumbo de un gobierno que no los entiende. Entonces, yo no veo el demérito de que participen quienes están en un instituto político en estas manifestaciones. Obvio, no hay que no hay que sobrepasarse y hay que respetar que esto ha sido de liderazgo, de liderazgo, de ciudadanos libres y responsables que quieren cambiar la historia en Baja California, pero no como se está criticando por parte del Partido de Acción Nacional. Muy bien. Tiempo. Una pregunta, dos minutos. Sin duda, el licenciado Polina no ha estudiado, ha revisado los posicionamientos del PAN al respecto de la movilización. Nosotros hemos sostenido que efectivamente estas movilizaciones empezaron como un sentir ciudadano. Tan lo fueron, tan lo fueron, que el señor gobernador del Estado escuchó ese sentir ciudadano y a los días había dispuesto que se diera marcha atrás al tema de las placas. Era uno de los dos temas que habían sobre la mesa para el gobierno del Estado. Y a los días presentó la iniciativa para que se abrogara la ley del agua y efectivamente en respuesta, y siempre lo dijo así, a los ciudadanos que se manifestaban. Sin embargo, a partir de que se llegaron acuerdos para que concluyeran los plantones y los bloqueos a los edificios públicos para atender, porque están atendidos los dos temas demandando el gobierno, actores políticos, conocidos actores políticos, que los hemos visto en los lugares, los plantones, se hicieron presentes y ellos animaron a la gente a no retirarse. Y hay ahora un nuevo planteamiento, una serie de peticiones adicionales que no fueron los que originalmente ciudadanos pusieron sobre la mesa. Hay toda una agenda, que perdonen, pero es una agenda posible y otra imposible. O sea, no puede partir del punto número uno, que es la renuncia del señor gobernador. Ahí no hay negociación, que el señor gobernador ganó las urnas y no hay un juicio político que lo determine, porque él como hizo alguna falta que lo lleve a ello, el señor gobernador no tiene por qué dejar la posición que el ciudadano mismo le dio. En Acción Nacional estamos de acuerdo con las movilizaciones de ciudadanos. Estamos en contra de que dirigentes de partidos, como yo le acabo de decir aquí Molina, se metan a llevar agua del molino. Simple y sencillamente, dejemos que el ciudadano se manifieste, dejemos que el gobierno atienda y esperemos que el próximo miércoles haya una solución. Muy bien, ahí están los dos minutos de respuesta. Esto es un ejercicio, y hago un paréntesis, porque como el tiempo ya está encima y luego hay muchos comentarios en redes, abajo están viendo lo que tal cual han publicado ciudadanos en redes sociales. Disculpe usted que no leo duda, pero nos lleva bastante tiempo, así que ahí están apareciendo los comentarios, ahí los ve usted publicados y demás. Pero vamos con el minuto para réplica. Sí, mira, no es así completamente de festejarse que se haya echado reversa al tema del replaqueo, porque yo no he visto todavía el decreto del gobierno del estado en donde se ordene. No lo he visto. Si ahí traes el documento, Javier, pues te pediría que lo mostraras, pero yo no lo he visto en ninguna parte, simplemente hemos escuchado algo. Y en el tema de que se dio reversa la ley del agua, pues más bien el Ejecutivo le ordenó a sus diputados que echaran reversa al tema de la ley del agua. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no cómo contener miles de ciudadanos inconformes, pues definitivamente tuvieron que escucharlos. Pero la pregunta clave es, ¿por qué no nos escucharon antes? ¿Por qué no les preguntaron antes a los ciudadanos qué es lo que querían? Si supuestamente son nuestros representantes, si bien que fueron a tocar la puerta del ciudadano para pedirle el voto, ¿por qué no le volvieron a tocar la puerta para preguntarle lo que miles de ciudadanos salieron a la calle a decirle al gobernador y decirle a sus diputados que no eran sus representantes porque no estaban haciendo lo que les habían mandatado? Un minuto. Si tú me nota, hoy el licenciado Juan Manuel Molina acaba de decir que Juan Montoya no representa a los ciudadanos. Creo que constitucionalmente, o sea, formalmente, quienes representan a los ciudadanos son las cámaras, en este caso el Congreso del Estado. El decir que no se preguntó al ciudadano es decir que el señor diputado no hizo su función o no representa realmente a los ciudadanos. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Simple y sencillamente reconocemos las instituciones, reconocemos al Congreso del Estado como la real representación ciudadana y es en el espacio donde tienen que discutirse los temas de interés público. Si no es así, estamos dando al traste con las instituciones y corriendo un grave peligro. Simple y sencillamente debemos respetar lo instituido porque además es mandato popular, es mandato del ciudadano que determinó que quienes disputen los objetivos de su interés son los señores diputados del Congreso de Baja California, veinticinco de diversos partidos políticos y todos y ellos y cada uno fue escuchado y aportó a algunos dictámenes emitidos o aportados a los dictámenes del Congreso. Muy bien, ahí terminaron estos minutos de réplica y contraréplica. Ya por el tiempo y les decía el ejercicio lo voy a seguir haciendo un poco más rápido de las redes sociales porque no habrá tiempo de leerlas, pero ahí están publicadas en televisión, en pantalla, como siempre lo hacemos involucrando pues ante un debate, incluso ante una entrevista, el punto de vista de quienes nos acompañan todas las noches, a quienes le tenemos todo el respeto y están del otro monitor a los televidentes. Entonces voy nada más con tres minutos, tres minutos que serían para concluir, toca el turno, toca el turno de iniciar, al deseado Gutiérrez Vidal. Tres minutos para conclusión, por favor. Sí, muchísimas gracias. Desde luego, gracias al televidente que desde su casa observa este ejercicio. Desde luego, muchas gracias a quienes han creído mi palabra porque sin duda que es lo que puede alimentar pues siempre la función de un político y que lo digo a ciencia clara, soy político, tengo toda mi vida dedicándome a la política y no me abrenso absolutamente de nada de lo que he realizado. Y digo ello porque quienes dedicamos a la política y lo vemos como una búsqueda del bien común, como un servicio a la comunidad, hacemos todo lo posible porque esto se refleje en las leyes, en las acciones de gobierno y eso hacen los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. Hoy ha quedado claro que las asociaciones públicas privadas no privatizan, lo que hacen es un convenio con el gobierno para dotar en este caso al gobierno de bienes que pueda este entregar al ciudadano y cumplir con ello entonces con el derecho humano, en este caso de tener agua. Ha quedado claro también que estamos en favor de las asociaciones y las prestaciones que el gobierno hace a través de estas, pero también es cierto que estamos a favor de una inversión privada como lo es la cervecería y como toda aquella inversión de mexicanos y extranjeros que vengan a invertir en nuestro país porque simple y sencillamente son dadores de riqueza para nosotros, dadores de riqueza para nuestras familias. Sin duda estamos a favor de la libre inversión, del libre comercio y poder entonces dar al ciudadano lo que necesita. Sí, reconocemos que en Baja California falta mucho, reconocemos que en Baja California estamos avanzando, pero también reconocemos que hay muchas cosas por hacer. Sí, crees, no todo lo que hagamos sea del agrado de toda la gente, pero el trabajo de Francisco Vega en Madrid lleva tres años y faltan otros tres. Yo te invito, mexicalense, a que revises el paquete completo que al final de cuentas veas que el trabajo del gobierno del estado emanado del Partido Nacional fue un patrón para la comunidad porque eso es lo que procuramos estar haciendo. Y sin duda pues que el poder obtener este tipo de beneficios harán que todos y cada uno de los mexicalenses y bajalifornianos podamos vivir mejor. De eso se trata la función pública, de eso se trata la política y esperamos poderte seguir cumpliendo más adelante. Quedan treinta segundos, los de ahí. Muy bien, tres minutos para conclusión, licenciado Molina. Mira, por dar el mensaje del presidente de la República en el dos mil quince, si mal no recuerdo, cuando estaba diciendo que la energía energética iba a ser en beneficio de los ciudadanos y que iba a traer más dinero a los bolsillos de la gente. Y les prometió a los mexicanos, nos prometió a los mexicanos, aunque obvio yo no le creí desde el principio, que ya iba a haber gasolinazos. Vean lo que estamos viviendo. Parte de las quejas de la ciudadanía de las quejas públicas han sido también en gran parte por el tema del gasolinazo. Y otras situaciones que nos está golpeando el gobierno federal, sobre todo esta frontera baja californiana, que parece que algo les hubiéramos hecho y se... nosotros. ¿Cómo podemos creer ahora que se nos diga cuando en realidad, insisto, creo que ha quedado claro, no creo, estoy seguro, de que estamos hablando de un proceso de privatización de origen propiedad de la nación, como es el agua. Aquí no se me debatió y no se me mostraron razones para negar lo que yo afirmé previamente. El agua es propiedad original de la nación mexicana y de los estados. La que es del mar, la que es de los ríos, la que es de los esteros, de las lagunas, como marca la constitución. ¿Sí? Y si le vamos a entregar un bien nacional a una empresa privada para que lo extraiga por medio de osmosis inversa, la convierte en agua potable y luego se la venda al gobierno, la venda a los ciudadanos, entonces estamos convirtiendo un bien que es social en un bien económico sujeto a una oferta y la demanda y si está escaseando, pues ya sabemos que las leyes de la economía son un... y se va a encarecer. Se va a encarecer y ¿quién la va a pagar al final? Los... ¿Sí? Durante los siguientes años, porque en este decreto 57 que originalmente platicamos, no solo se habla de las empresas privadas, se habla de un endeudamiento original para el estado de Baja California, o sea, para los ciudadanos, de más de 500 millones de pesos solo para los accesorios financieros, para que puedan celebrarse los contratos con estas empresas privadas. Entonces, sí estamos hablando de un proceso de... es lo que la ciudadanía se manifestó en contra, es una privatización similar a la que hicieron con Pemex, ¿no iban a privatizar Pemex? Pues no, no la privatizaron, nomás la hicieron chiquita, y lo que no hicieron a los particulares fue el petróleo propiedad de la nación. Movimiento Ciudadano lo dije, yo lo dije en la tribuna del Congreso, cuando se aprobó la reforma energética en los congresos, específicamente en el de Baja California, yo dije que no podía disponer lo que no era mío, y el petróleo es y será de los mexicanos. No pueden los diputados del Congreso del Estado disponer que algo que no es de ellos, que es de la nación, que es de los mexicanos y que es... ¿Sí? Encuentren la manera, encuentren la manera de veras para que el Estado, este Estado de Baja California, por conducto de su gobierno, recupere esa agua para los bajacalifornianos, ¿sí? Y nos garanticen las siguientes generaciones el vital líquido. Muy bien, con eso damos por terminado. ...en las redes sociales y es lo que me toca a mí responder, sí fui muy reiterativo con las reglas, eran el afán de que se respetaron, de estar muy pendientes de ellas, así como por supuesto de que la ciudadanía esté bien pendiente. Disculpen si fui muy reiterativo, ya vamos a ir agarrando experiencia con el ejercicio del debate. Rapidito, no más que el recuadro para alcanzar a agotar un poco más de comentarios, nos decían por ahí que no las leen, pues ahorita como no, estamos dándole rapidito nada más para que alcancen a salir ahí en pantalla algunos, porque bueno, son ciento y tantos en una página y otros tantos en una más. Así que con eso, concluido el ejercicio, yo quiero agradecer mucho a la ciudadanía que opinó mucho, opinó bastante y sobre todo que mantuvieron esa situación de ahí está lo que sucedió. ...votos o likes, como lo quisimos plantear, hubo quien entendió la dinámica, a lo mejor producción si le das un poco para arriba, porque es donde está la contabilidad, pero bueno, son algunas de las personas que participaron, es hacia arriba. Pero bueno, yo antes de esa reflexión, quiero pararme y pedirle a los debatientes que hagan lo mismo, y si nos hacen el favor, pues darse la mano después de haber tenido este ejercicio, encuentro de ideas. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, gracias por estar aquí y por dar el tiempo a la ciudadanía en este ejercicio, no le haya servido a usted para tener mejor información, escuchar dos puntos de vista distintos, enriquecer su opinión, independientemente cual sea, o por qué no incluso variar a lo mejor su opinión de acuerdo a lo que usted haya escuchado. Finalmente, la opinión es totalmente suya y libre. Gracias a nuestros debatientes, a los dos y a usted también en este ejercicio de noticieros contacto. Ah, ahí está, rapidito, algunas de las personas que comentaron, decía, y algunos también de los scores, y decirlo. Ahí se queda la publicación, finalmente ya sabe usted, mañana estaremos subiendo también, si usted lo quiere ver una vez más, independientemente que en el canal, si te dices en el diferido, por ahí se va repitiendo, pero lo vamos a tener también listo para las redes sociales. Muchas gracias a las personas que participan siempre y de verdad hoy infinitamente agradecidos por la elocuencia con la que se pueden dirigir políticas para hacer señalamientos, posicionamientos en los dos sentidos, pero siempre con el respeto. Gracias. Adiós.